¿Qué es el personal de la gendarmería? Era una lechuza, se encontraban con el ave, la encontraron en un estado de shock, estupefacta y cuando ellos quisieron acercarse el animal no respondía ni se alejaba de ellos, entonces comprendieron que no estaba pasando un buen momento, por eso lo capturaron y lo llevaron al escuadrón 36. Ahí le hizo un primer chequeo a la veterinaria del escuadrón y pasó la noche en observación y tratando de que se estabilice, al día siguiente corroboramos que el animal tenía prensión en sus garras, tenía capacidad de apretar, de hecho apretaba bastante fuerte. Y eso es un muy buen signo porque el animal, bueno, ese tipo de animales caza con sus garras básicamente, entonces al tener prensión puede cazar y se lo liberó rápidamente porque también se corre el riesgo de que el animal se vuelva doméstico, se domestique o se amance, entonces rápidamente lo devolvimos. Fue muy interesante, si bien estas especies no están en peligro de extinción, sí son especies muy útiles o muy beneficiosas para las personas porque normalmente habitan a los alrededores de las ciudades y básicamente se alimentan de roedores, entonces en una comunidad, en una zona como la nuestra en donde los roedores provocan enfermedades bastante graves, incluso la muerte de ciertas personas, que haya este tipo de predadores cerca de la ciudad es muy beneficioso para nosotros y además no nos afectan ellos a nosotros, sino que por el contrario nos beneficia su presencia y por eso es importante que cada individuo esté cuidado y que pueda continuar con su vida cazando y comiendo justamente lo que nos perjudica a nosotros. Sí, totalmente y tienen hábitos normalmente nocturnos, entonces no es tan sencillo de ver desde el día, pero sí en la noche se puede llegar a ver algún individuo, son bastantes tímidos sobre todo a la hora de cazar, así que ver uno cazar también es bastante raro, pero sí se los puede llegar a cruzar. Claro, sí, el episodio de Cóndor Quica dejó varias enseñanzas, bueno la Secretaría de Gobierno decidió particularmente Mariela Sánchez que se genere algún sistema para responder a este tipo de situaciones y que no vuelva a ocurrir o que si vuelva a ocurrir que esas situaciones sean más prolijas, más coordinadas, más efectivas, efectivas, así que en esa misión que me asignaron uno de los temas fue formar a todas las personas que podrían estar en contacto con esas aves, bueno el año pasado hicimos una muy importante donde participaron, había parte de este cuerpo de gendarmes que encontró al animal, había participado, entonces ya sabían cuál era el método de evaluación inicial, cuál era el algoritmo, cómo se decidía si capturarlo o no y qué medidas de seguridad tener, la verdad que por suerte lo filmaron todo y puedo decir que estuvieron en la clase y aprendieron mucho y lo hicieron muy bien. En el mismo lugar donde se encontró, como normalmente este tipo de aves tienen conducta familiar, es muy importante que donde se lo encontró se lo libere porque es posible que tenga una familia esperándolo, entonces el animal rápidamente se ubica en su hábitat y vuelve rápidamente. ¡Suscríbete al canal!